Ah, 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 ah Este es un test dedicado a toda esa gente Que, eh, ah, 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 eh Freaking, mandó motopapi el güey que arruinó mi vida Viaje a Puebla, amor youtuber Eh, xianz, gracias A ver, lo voy a adelantar Pasterito Alexneava7u7 dice que Wow, tremendo ejercicio güey Fueron caminando y se van a devolver igual Para llegar y comer un pastel Tremendo exercise Wow Hola, hola Mari Pero no te voy a escuchar nada Porque estas cosas no graban bien audio Y más con tu voz que no hablas Ajá Y bueno chicos, ahorita estamos aquí en la edición Voy a enseñar tus poetas No mames, que lujos se dan Hoy van al cine Voy a arreglar esa alerta Voy a arreglar esa alerta de una vez Mira Ya, ya lo arreglé güey Los aplausos en cámara rápido Ay, ya lo arreglé Hey, Linnick Muchas gracias Ay, morida, morida Ay, morida, morida Loool 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 Amor, amor falso, tuber Amor falso, tuber Ya me queció la verga La verga ya me que fue desesperado ¿Qué hacemos a las 6 de la mañana en una calle que no conoces? Venga, tú ya me aburrí a la verga A ver, vamos a ver tiktoks chistosos Y luego ya el rewind Con el dream bully Ah, espera, iba a reaccionar cabezuco güey Se está olvidando Ustedes bienvenidos una vez más a un nuevo video Oh yeah, otra receta de cabezuco Vamos a preparar cochinita a mi estilo Pero en lo más práctico Con una olla estrés En lo más práctico Y para hacer esta cochinita Vamos a necesitar el jugo de dos naranjas Medio achiote Un kilo de maciza de cerdo Dos limones Ajo y cebolla al gusto Ahora sí Ojito aquí chicos y chicas Se supone que la mayoría usa jugo de naranja agrio Y como es difícil de conseguir Por eso mismo vamos a exprimir Dos limones y las dos naranjas Todo junto Y bueno, ahora sí lo vamos a poner en la licuadora Y le vamos a poner medio achiote A ver También vamos a poner en Dijo la licuadora Dijo la licuadora LOL Baja Buenas tardes Dijo la licuadora Puedes Allí Ay 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 Camb fluff Ay Ay C horas Muy Cant gracias oh my god what is going on muchas gracias 30 cajotas chinga toda tu puta madre y también gracias Juanjo Lozano Aguilar corrido Uriel muerto el Uriel en una juntada de subs después de ver a Niemann Studio gente me están metiendo la reata como la baseball miuri gracias Juanjo Lozano Aguilar puta madre no puse mensaje y tengo que comprar más oye Aniel como me hago miembro es que te quiero poner chas carrilos como dicen los fifas así de chavos Josuev dice que ah espérate a febrero voy a poner bien las recompensas espérate a febrero kayan guión bajos dice para que comas patrón gracias de todo corazón gracias por este apoyo tan pasado de burger estoy llorando wey si de hecho justo ahorita estoy llorando wey gracias cebolla también vamos a poner las especias si comino y pimienta pero por ejemplo yo uso este que contiene todo eso ese usa mi nana algo a considerar es que esto ya tiene sal así que si la van a ocupar tengan mucho cuidado en no poner de sal porque esto ya tiene sal dicho esto ahora si lo vamos a licuar muy pero muy bien vamos a poner un poco de aceite y un cubito de nor suiza una vez que hayamos disuelto el cubito de nor suiza Vamos a vaciar la carne Y la vamos a ir envolviendo con el mismo aceite Que tiene ya la olla express Y una vez más o menos frita la carne Vamos a vaciar la mezcla que acabamos de hacer Tapamos la olla express de 30 a 40 minutos en fuego bajo La manteca y todo Así se ve mi diarrea Y bueno aquí ya está el resultado de la cochinita Ay bueno aquí está Ay por qué se emocionó tanto mi compa cabezo Como vaya calma si nomás es una comida humilde calma Y bueno aquí ya está el resultado de la cochinita La verdad es que es 10 de 10 Está muy rica Se las recomiendo al 100% Se las recomiendo Muchísimas gracias Ay gracias Caiméndez Hola Uri besos desde Reynosa, Tamaulipas Besos Gracias Y si llegaste hasta el final del video Comenta una carita feliz Comenta una carita feliz Comenta una carita feliz Y sabré que acabaste este video Muchísimas gracias Y si eres nuevo o nueva Todos comentando que ahorita feliz No olvides suscribirte Es totalmente gratis Muchísimas gracias Y nosotros nos vemos en un siguiente video Bye 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 Gracias por ver Noches Noches José Yael 1 dice que Rifate una receta de chatbezuco Se ven buenas ¿Qué otra cosa entretenida? Sus únicos putos videos que le pegan Son los de Pues eso O sea según él Ya no es parte de la controversia De todo eso Pero sus únicos videos que me han hecho Son esos Son esos Desde aquí ya había dicho Que él no iba a ser parte de eso De ese mundo del bardo Y así Ta 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 No le pegan Vuelve al bardo Vuelve al bardo Me compré No si Lo único que le pega Es cuando vuelve al bardo Nah El compa Hazar Gracias Si Gracias Gracias por hacerte Apoyador de coca Ey Es verdad que el cabezuco Subió un nuevo video A ver Creo que todavía puede haber Un poquito de Un poquito de Un poquito de Universo P3 A ver A ver Cabezuco Díganme por Aclarando la Ay no ha subido nada Nomás lo de Aclarando la Filtración Oh Su stream del Resident Evil 3 Si es cierto Si es cierto A huevo Gente Vamos a ver El stream del Resident Sexo A ver Vamos a ver El stream Del cabezuco El resident Eh cabezuco Cabezuco Pinche micrófono Jodido No se oye Un carajo Güey No se oye Ni madre Es cabezuco Güey No me digas Que todo el Puto stream Lo hizo así A ver A ver Literal El volumen Está al máximo Encantado Soy el líder Del escuadrón VCS Que hable Que hable Quiero ver como habla Tiranixero Dice que MMM Tanta gente Que me pide cajas Pero no pasan Username De stream Lots Eh ¿Verdad? Así como Ahí está ¿Qué pedo? No sabe hablar Ahí está Ahí está Bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué me dijo? No sabe hablar Ay no Mejor que se dedique a decirle al abecedario chiquito Güey ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que diga al abecedario chiquito Cabezuco Abecedario chiquito Abecedario chiquito Eh Ahí está Guado Guado aquí ¿Por qué habla tan pendejo? Guado 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 ¿Cómo aburres? 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 Bueno 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 Sí, 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 sí Quiero ir a hablar Cabezuco Ahí está Vamos a salirnos por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? VG-Pent ¿Cómo está la manguera? Giovanni 10 dice que te avientes un chiste puto payaso meco A ver, ahí va. Que me dijo un padre a un compadre. Somos pedófilos. Ahí va uno mejor. ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? Ey, ey, ey. ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? Le dijo... Ey, Yonicron, gracias por la caja. No, no le dijo eso. ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? Esto está bueno, ey. ¿Qué le dijo? Somos doctores.